Para el señor de las olas La mujer que tengo y que me tiene gobernado Anda hablando en la calle, me lo han dicho por ahí Dice que me tiene pa' que le hagan los mandados Y que para ella otro como yo no hay Yo debo que hable y que diga lo que quiera Aunque en mi conciencia yo sé que no es así Ay, yo debo que hable y que diga lo que quiera Aunque en mi conciencia yo sé que no es así Lo que pasa es que como se está poniendo vieja Hombre, muchas cosas se le da por decir Lo que pasa es que como se está poniendo vieja Hombre, muchas cosas se le da por decir Yo sé bien que la plata es de ellos Pero a mí no me va a gobernar Si andas con tanta vaina, me cojo carretera Y me voy bien lejos, a mí lo mismo me da Ay, si andas con tanta vaina, me cojo carretera Y me voy bien lejos, a mí lo mismo me da Y para el amante del deporte El dueño del automán Mi compadre Ñequi Buena aventura ¡Adiós! ¡Upa! ¡Han visto llorando si por algo hemos peleado Hombre, me lo han dicho muchos amigos por ahí Y dice que no quiere que se le vaya el pelado Porque para ella otro como yo no hay Yo sé bien que la plata es de ellos Pero a mí no me va a gobernar Si andas con tanta vaina, me cojo carretera Y me voy bien lejos, a mí lo mismo me da Ay, si andas con tanta vaina, me cojo carretera Y me voy bien lejos, a mí lo mismo me da Yo sé bien que la plata es de ellas Pero a mí no me va a gobernar Si andas con tanta vaina, me cojo carretera Y me voy bien lejos, a mí lo mismo me da Ay, si andas con tanta vaina, me cojo carretera Y me voy bien lejos, a mí lo mismo me da Ay, si andas con tanta vaina, me cojo carretera Y me voy bien lejos, a mí lo mismo me da Y me voy bien lejos, a mí lo mismo me da